La Universidad Británica de Oxford ha detenido las pruebas que hace con su vacuna desarrollada con AstraZeneca en niños y adolescentes hasta que la Agencia Reguladora del Medicamento del Reino Unido proporcione más información sobre su posible relación con coágulos sanguíneos. La universidad asegura que aunque no hay preocupación sobre la seguridad en el ensayo clínico pediátrico, ha decidido esperar a tener información adicional del regulador británico en su investigación de casos raros de trombosis antes de administrar más vacunas. Este anuncio llega en un momento en el que crece la desconfianza en el Reino Unido hacia la vacuna de Oxford-AstraZeneca que han recibido la mayoría de los 31,6 millones de británicos que tienen ya la primera dosis. Sin embargo, el gobierno ha instado a todos los... Gracias. 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 Gracias.